Luego de una operación efectuada en medio de condiciones ambientales adversas, autoridades costarricenses y de Estados Unidos capturaron una embarcación cargada con 1.293 paquetes de marihuana. Y en el momento de tomar control de esa nave, se da con la incautación de 1.3 toneladas de marihuana. Las mismas fueron trasladadas vía aérea y ahora van a ser enviadas al Poder Judicial. De acuerdo con el reporte del Servicio Nacional de Guardacostas, una aeronave estadounidense divisó una lancha rápida que estaba ingresando a gran velocidad a aguas costarricenses, a unos 104 kilómetros de Puerto Cortés, en Osa. En esta operación trabajó el Guardacostas, la policía de control de drogas como eje central en esta lucha antinarcóticos y también tuvimos el apoyo especial del GAO, de la Fuerza Pública, que debemos indicar que la operación se mantiene activa, se está en la búsqueda de esas dos personas en zona de montaña y con este 1.3 toneladas de marihuana, estamos alcanzando las 3 toneladas de marihuana en solo este mes. Llevamos 30 toneladas de droga incautados a lo largo del año, 15 de marihuana y 15 de cocaína. Para atender esta alerta sobre el inminente ingreso de sustancias ilícitas a territorio costarricense, el Guardacostas desplazó varias lanchas de las estaciones de Quepos y Golfito. Mientras estas navegaban hacia Boca Chica, en Osa, la tripulación del avión estadounidense observó cómo los ocupantes de la embarcación sospechosa trasladaron la carga a una embarcación más pequeña. Los oficiales del Grupo de Operativos Especiales de Guardacostas descubrieron una panga en Boca Chica del río Térraba, la cual, al parecer, fue la que recibió la carga de otra embarcación sospechosa. Los tripulantes de la panga, al percatarse de la presencia policial, se lanzaron de la embarcación y se adentraron en un manglar, según el dato suministrado por el Ministerio de Seguridad Pública. Esta es una operación internacional en que Estados Unidos da una señal de alerta, se activa nuestro guardacostas, inicia un proceso de búsqueda de este navío, el cual es encontrado en el momento en que estaba traspasando la droga a una panga costarricense, la cual se dirige al sector de Boca Chica, en el cantón de Osa, y justamente cuando se toca costa este navío, las dos personas que viajaban en esa panga huyen hacia la montaña. Hay una operación de búsqueda y captura en este momento, desarrollado por fuerza pública en ese lugar, y se procede la incautación de la droga, que es marihuana 1.3, con lo cual estamos alcanzando en este mes 3 toneladas de marihuana decomisadas. La embarcación capturada es de nombre Rachel, de 26 pies de largo, con bandera de Costa Rica y propulsada por un motor de 75 caballos de fuerza. Las condiciones adversas de marea y corrientes en el interior del río Térraba provocaron que esa embarcación sospechosa, así como la de guardacostas, encallaran en un banco de arena. Una vez que subió la marea, ambas embarcaciones lograron movilizarse, lo que permitió trasladar el cargamento hasta las instalaciones de la fuerza pública en Puerto Cortés, hasta donde personal de la Policía de Control de Drogas se desplazó para judicializar el caso, por lo que tras realizar el debido conteo, determinó que se trataba de 1.293 paquetes de aparente marihuana. Pese a los patrullajes efectuados por la zona, aún no ha sido posible localizar a los tripulantes de la lancha capturada. La producción de droga, una vez que se dieron los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, se multiplicó por tres, de acuerdo a distintos estudios internacionales en aquel momento. Hoy en día, las nuevas estimaciones indican que se han multiplicado por diez. Esto habla de una cantidad de producción enorme, y eso es lo que estamos viendo a través de estas incautaciones en los distintos países. Con los 1.293 kilogramos incautados en este caso, el Ministerio de Seguridad Pública contabiliza durante este diciembre 3.026 kilos de marihuana decomisados.